Tenemos el gusto de saludar a Ana Lucía Jiménez del concurso nacional Moirú porque existe una campaña para mujeres emprendedoras mediante la plataforma Wenda. Así que ya la saludamos. Ana Lucía, muy buenos días, ¿cómo estás? Y gracias por estar del otro lado. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Y sí, como mencionaste, estamos llevando adelante el concurso Moirú. Ayer cerramos un poco lo que es el proceso de convocatoria en sí y ahora ya entramos para conocer a las 15 seleccionadas o seleccionados de este concurso. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos que solicitaban ya para poder ser parte de este concurso, Ana Lucía? Principalmente estamos buscando iniciativas que son lideradas por mujeres que están dando respuesta a lo que es el objetivo 5, empoderamiento de la mujer y el objetivo 2 que contribuyan a mejorar la calidad alimentaria y reducir el hambre en nuestro país que se acrecentó bastante con la situación de la pandemia. Como sabemos, al reducir los ingresos en las familias, lo primero que afecta es el tema alimentario. Entonces, con este concurso lo que buscamos son soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar estas situaciones. Y por qué nos centramos en las mujeres, porque las mujeres son las que generalmente están llevando un poco adelante el tema alimentario en los hogares, en las familias. Entonces, queremos impulsarles a ellas en este empoderamiento. Perfecto. Bueno, ¿tiene que salir una ganadora dentro de este concurso, dentro de esta campaña, en estas diferentes selecciones que van a estar realizando? Van a salir cinco ganadores o ganadoras, en el caso que sean grupos también es posible, o empresas sociales que estén contribuyendo a esto. Estos cinco ganadores, cada uno va a llevar 5 mil dólares como capital semilla para seguir fortaleciendo el emprendimiento que están llevando. Y también van a pasar por un proceso de acompañamiento y co-creación para fortalecer sus iniciativas. Aparte del dinero que sabemos es muy importante, también este proceso de aprendizaje y fortalecimiento de la sostenibilidad de los proyectos, creemos que es un punto muy relevante para seguir adelante. Excelente. Bueno, me imagino de todas maneras que realizarán algún seguimiento también a los cinco seleccionados en el transcurso de los meses subsiguientes. Así mismo. Vamos a hacer un seguimiento por seis meses con expertos y lo que se detecte que ellos estén necesitando fortalecer, entonces van a ser asignados expertos en cada tema y cada situación para que les estén acompañando para llegar a esta sostenibilidad que les mencionaba y que creemos que es importante porque muchas veces no solo el capital es lo necesario, sino es fortalecer los recursos humanos que son parte del proyecto o la iniciativa. Excelente. Bueno, cierran desde Buendad Diciembre con esta campaña para mujeres, pero seguramente ya para el 2021 se vendrán más concursos, ¿no? Sí, tenemos pensado seguir con más concursos, tanto de innovación social como empresarial y reconversión laboral, lo que nos espera el 2021 y creemos que la situación vaya mejorando, pero estamos con planes de seguir avanzando y seguir apoyando al ecosistema innovador de este país. Perfecto, Ana Lucía, te agradezco como siempre por estar con la predisposición desde el otro lado para informarnos acerca de lo que están haciendo desde Buendad y será hasta luego, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes por el espacio una vez más.